Antes de iniciar con el vídeo yo te quiero recomendar una página web en donde vas a aprender a ganar mucho oro y muchas gemas en PKXD Aparte de esto, allí se realizan sorteos cada semana, ¿qué estás esperando? Link tanto en la descripción y en un comentario fijado, no pierdas esta oportunidad Y ve a por oro y por gemas, dicho lo dicho, vamos con el vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el que soy Travis en el maravilloso mundo de PKXD ¿Qué tal para la vida chicos? Nuevo episodio disponible Y en esta ocasión con un nuevo vídeo misterioso que se ha filtrado, bastante informativo más que nada Respecto a la nueva información que por cierto, para más noticias y más filtraciones Un placer like de este vídeo y muy importante, suscribiros al canal Dicho lo dicho, vamos rápidamente a nuestro maravilloso y estupendo setup Vamos que nos vamos, vamos a Ecuador Venga chicos, vamos allá, vamos a nuestro setup, let's go to party, perfecto Vamos que nos vamos, así que nada hermanitos, dicho lo dicho, vamos por la noticia Hermanitos, ya estamos en el vídeo, así que bueno, vamos a ver de qué se trata Así que bueno, vamos allá Últimas noticias Vale He quedado bastante alusionando con lo que acabamos de ver chicos Vamos a leer rápidamente lo que dicen en la parte de abajo, que es como la noticia como tal Así que bueno, vamos a leer otra vez rápidamente Chicos, ayer estaba desesperado por... es que va un poquillo rápido Desesperado por obtener información Fui tras admin, pero estaba ocupado porque estaba buscando una solución A esta inestabilidad gravitacional Pero no te preocupes, resolveremos el problema Y estad atentos, vamos a necesitar ayuda Eh, bro, estoy alusionando chicos Yo creo que va a haber algún nuevo minijuego sin gravedad o algo relacionado, eh Sí, 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 no sé por qué estoy pensando eso Pero puede ser una realidad Me suena muy sospechoso que nos estén diciendo Que van a necesitar nuestra ayuda en ese misterio de... ¡Muy! ¡Y a Admin le pegó un cabezazo a la hamburguesa! ¡Dios! Like si te habías dado cuenta antes Eh, no me había dado cuenta O sea, Admin estaba volando Y le ha dado un pedazo de cabezazo a la hamburguesa que estaba ahí ¡No tiene sentido! Pero bueno chicos, eh, vamos a leerlo de arriba Dice, se han visto sepelines en el universo de PKXD ¿Dónde anda la bug? Otra vez con lo mismo de bug, pobre bug Le están buscando Se están avistando sepelines en PKXD ¡Wow! Pues todo está vuelto una locura en PKXD últimamente, eh Todo está vuelto una locura últimamente en PKXD, chicos Pero bueno, analizado el vídeo Regresemos al maravilloso bug de PKXD ¡Chicos! Ya estamos aquí de regreso O sea, dejan en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Es una total locura lo que está pasando Y bueno, lo que yo opino también Es que el nuevo minijuego que se podría vendir en PKXD Y que ya sabemos que es una zona del robot gigante Alguna de esas dos esquinas que faltan por incursionar en los minijuegos Uno de ellos puede ser el nuevo minijuego De recolecta de hamburguesas sin gravedad Es una teoría que me acabo de sacar del juego Más que nada porque todo tendría sentido O sea, imaginar ese minijuego En plan, uno puede levitar, puede volar en ese espacio Y el que recolecte la mayor cantidad de hamburguesas Gana el minijuego Eh, no es tan mala idea O sea, me podría contratar PKXD para darles ideas de minijuegos Pero bueno, ese minijuego estaría muy guapo Pero bueno, porque es que no entiendo A qué hacen referencia con que van a necesitar nuestra ayuda Con el problema de la gravedad Y no sé cómo podamos ayudar A menos que sea con un minijuego Pero bueno, chicos Ahí lo dijo Una noticia bastante epicarda, la verdad O sea, una total pasada Es que yo cada día no paro de asombrarme en PKXD hermanos Así que si no se quieren perder ninguna noticia Ninguna novedad Eh, ya sabéis, chicos Recordad suscribiros Y activar la campanita Ya que es muy importante Para que YouTube pueda notificar Cada vez que suba video Así que bueno, chicos Dicho esto De la noticia de la vida Que está muy épica O sea, ahí estamos hablando de la actualización Es una realidad de la vida Vamos a una carreringa De la vida Sí, hasta luego Sí Vamos allá Vamos por una carreringa A ver, chicos Hay gente que me está diciendo Que si se caen el móvil en esta zona Como que logran ver algo Pero Qué va, eh Yo no logro ver nada aquí Venga, vamos a retar a esta gente, chicos Vamos a retarles Vamos a retarles Vamos a decirle A ver, bueno Yo voy al cogerón Yo ya cumplí con avisarles Que voy a jugar una carrera Si quieren jugar Bienvenidos A la batalla Del ganador No vamos a venir nadie, chicos Les da miedo Les da miedo Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanos Bro, bro, bro Hermanos Esto es serio Bro Que no quiero jugar Solo una carrera No se va a venir nadie, chicos No se va a venir nadie, hermanitos Les ha dado miedo Les ha dado miedo Al parecer Pero bueno No pasa nada Por cierto Voy a revisar si hay alguien en línea Para ver si podemos conectarnos Y tal Qué va, eh No hay nadie conectado, chicos No hay nadie conectado Pues nada Carrera contra el hombre invisible, chicos Lo típico de la vida Carrera contra el hombre invisible Sí, qué chulo Me encanta jugar contra el hombre invisible Está muy guapo Y muy divertido Sí Es mi juego favorito Venga Vamos allá, hermanitos Vamos allá Let's go to party Va, va, va Se practica igualmente O sea, si no se compite contra nadie No pasa nada Hermano Se practica O sea, no hay que competir siempre Hay también que practicar Para ser el mejor Aunque nadie se aguda Venga, no pasa nada Venga, no pasa nada, chicos Venga, vamos allá Vamos a intentar Llevernos la victoria Vale Vamos allá, hermanitos Let's go Let's go Vamos a volar Perfecto Perfectísimo Vale Vale, perfecto Va, va, va El pepe El pepazo Hasta luego Pepazo Hermano Recordar que a la gente que me invite Estando yo en línea Pues no le puedo aceptar Más que nada Porque recordar que yo agrego Es a la gente Al azar Vale, al azar En los episodios No así que me las envíen Y yo les tenga que aceptar Porque sí No se puede Yo tengo que agregar a la gente Al azar Y ya está Porque si no es un poco injusto Para la gente Que me invita Tiempo atrás ¿Sabes? Yo quiero ser justo Con toda la gente Así que bueno, chicos Vamos allá Ahí está Perfecto Entramos Victoriosos Porque no había rival Qué guapo Me encanta Así que nada, chicos Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recordad Suscribiros Activen la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Y bueno, yo soy Felikink Chao, chao